Bienvenidos, muchas gracias por asistir a este foro, tanto al público en general como a los candidatos aquí presentes que ya se han presentado. El fin de este evento que es organizado por la Asociación Estudiantil de la Universidad del Valle, en colaboración con Política Estéreo Guatemala y Yo Voto por la Vida, es hacer un ejercicio democrático en el que exista un sano intercambio de ideas. Y quienes, ustedes que son los que van a elegir a los próximos diputados, tengan un panorama mejor para hacer un voto consciente. Ante esto entonces los invitamos a que interactúen con nosotros a través del Facebook, ya se les ha entregado a ustedes algunos papeles con los Facebook, a través de los cuales pueden interactuar, Política Estéreo Guatemala y Yo Voto por la Vida. Además, pueden compartir también sus tweets, en caso tengan Twitter, con el hashtag, el hashtag es elecciones GT y también vamos a usar el hashtag criterio joven. Bien, ahora las reglas de este evento. Primero, pues el público tiene que evitar durante el foro todo tipo de porra o aplausos y también abucheo, por supuesto. Tampoco se puede mostrar material propagandístico de los partidos. Guardemos el respeto digno de una academia. Pero al final de este evento podemos aplaudir a todos los participantes. Por otra parte, los candidatos invitados deben respetar el tiempo de su intervención. Frente a ustedes tienen una pantalla que les marcará el tiempo que les queda para intervenir. Al ser un foro también, esto para los candidatos invitados, evitemos las alusiones directas. En caso se dieran, como moderador puedo decidir dar un minuto en derecho de respuesta. Pero por ser foro, respetemos este formato y dediquémonos a presentar y a responder conforme se les pregunte. Y al final, por supuesto, habrá un espacio para que ustedes, como invitados, planteen las preguntas que tengan a los candidatos. Ya se seleccionarán, avisaré el momento en el que pasarán recogiendo algunas preguntas y me las harán llegar aquí. Y también pueden hacerlo a través del Facebook Política Cero Guatemala. A través de ese Facebook pueden plantear sus preguntas. Pero sin decir más, comencemos entonces. Este primer bloque vamos a dar una visión general de sus planes de trabajo. Todo esto implica un esfuerzo y tiempo dedicado para lograr sacar una agenda legislativa como la que ustedes tienen. Quisiéramos saber entonces, comenzando por el candidato del PAN, cómo ustedes llegaron a grandes rasgos a estas conclusiones en el plan de trabajo y cuáles son sus puntos principales. Tiene tres minutos. Ahí está. Primero, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Yo Voto por la Vida, Política Estéreo y a la Universidad del Valle. Pues nosotros nos hemos venido preparando desde hace un tiempo para asumir el reto de llegar al Congreso de la República. Conformamos lo que llamamos un bloque legislativo sombra. Es decir, jugamos a hacer una bancada del Congreso. Hicimos un análisis muy profundo de todas las propuestas e iniciativas que se habían presentado en el actual periodo legislativo. Hicimos el análisis constitucional, por supuesto. Y luego, pues, en base a nuestra visión, en base a la problemática nacional, nosotros fuimos viendo cuáles iban a ser nuestras principales propuestas. Nuestra agenda legislativa tiene cuatro principales ejes. Por supuesto que hemos tomado en cuenta todos. Aquí tengo mi propuesta legislativa y cuando tengamos más tiempo, con mucho gusto, se las presentaré. Pero estos cuatro principales ejes son el desarrollo económico, el tema de seguridad y justicia, el tema de transparencia y, por supuesto, un eje transversal, que es el de fiscalización y representación, que es muy importante y que es lo que muchos diputados actualmente han olvidado, porque ni siquiera nosotros los ciudadanos conocemos quiénes son los diputados, qué están haciendo, cuáles son las propuestas que han presentado. Entonces, la representación es muy importante. Empezando en el tema de desarrollo económico, nosotros creemos que el principal problema de Guatemala es la pobreza. Ese es el problema de raíz y que mientras más pobreza tengamos, eso va a generar mayor corrupción y mayor violencia. Y para realmente sacar adelante al país, necesitamos apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, que es el motor de toda economía de un país desarrollado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros estamos proponiendo una ley de apoyo a las microfinanzas para que estas personas, micro, pequeños y medianos empresarios, puedan tener acceso a crédito. También, por supuesto, con apoyo técnico, con apoyo legal y con apertura de mercados, tanto nacionales e internacionales. Otra propuesta en este sentido es la ley de fomento a la libre competencia. Espero poder profundizar en sus preguntas porque si no, no me da tiempo. Luego, en transparencia, este es importantísimo, ya existe con dictamen favorable la ley de enriquecimiento ilícito en el Congreso que por falta de voluntad política no se ha aprobado. En esta ley de enriquecimiento ilícito se tipifica como delito el enriquecimiento ilícito, el cobro ilegal de comisiones y el tráfico de influencias, que realmente los funcionarios públicos nos están dejando sin el presupuesto general de la Nación. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer la misma pregunta para Gerardo López de la coalición Viva Encuentro por Guatemala. En grandes rasgos, por favor, ¿cómo llegaron a su plan de gobierno legislativo y qué puntos contiene? Primero, gracias a todos los organizadores. Es un gusto estar con el público de la Universidad del Valle, que ha dado una cátedra en cuanto a muchas de las mentes más brillantes del país. Han salido de aquí y seguramente muchas más lo harán. En primer lugar, tener claro que el poder legislativo, se llama legislativo, pero no es su única función y quizás la legislación no es realmente su principal función. Muy probablemente lo es la representación, que no se tiene, que no se ha dado y que no funciona, porque lejos de ser un canal donde se escuchan las demandas y donde es el centro del debate público, el Congreso se ha vuelto un lugar de complicidad con hechos como el listado geográfico de obras, donde lejos de ser un aparato que puede representar a los ciudadanos y fiscalizar al Ejecutivo, está haciendo todo lo contrario, está involucrado y en complicidad con lo que se está haciendo en determinado gobierno. Nuestra propuesta legislativa parte del hecho y de la solvencia de tener hoy por hoy a una de las diputadas que representa victorias para la población guatemalteca que nos vemos desamparados frente a un Poder Ejecutivo que hace y deshace sin ninguna fiscalización. A partir de eso nosotros tenemos clarísimo que la principal función de un legislativo debe ser la fiscalización y la rendición de cuentas, empezando por el propio parlamentario. El Ejecutivo debe responder a las citaciones y a todo el control de fiscalización que hace el legislativo, que hacen los parlamentarios. Por eso nosotros tenemos tres funciones principales, tres principios universales principales sobre los que basamos nuestra agenda legislativa, que son la rendición de cuentas, la transparencia, que ese ejemplo es de esto la diputada Montenegro, y la seguridad jurídica y la justicia, que son términos bastante cercanos y que dan lugar, junto a los cuatro, perdón, que son cuatro, a tres pilares, que es donde centramos nuestra agenda legislativa y que por ahí la habrán escuchado, que son las tres T's, T de transparencia, T de tranquilidad y T de trabajo. En cuanto al eje de trabajo, tenemos leyes que promuevan y dinamicen todo el tema de la competitividad. Ya vamos a profundizar mucho más, tres minutos es sumamente insuficiente, pero también poder formalizar el sector informal, que en Guatemala es altísimo, solo el 75% del sector económicamente activo es informal. En cuanto a la tranquilidad, es privilegiar las leyes que tienen que ver con la seguridad, pero nosotros vinculamos cercanamente y anteponemos ante la seguridad propiamente el tema de la justicia. Justicia primero es lo que permite que haya seguridad y tranquilidad. Y finalmente la transparencia, que tiene que ver con todo un paquete de leyes que puede y debe existir y que puede controlar y contrarrestar los arbitrarios ejercicios del Ejecutivo. Yo por el tiempo, por ahí me quedo en este momento. Gracias. Gracias, Gerardo. Ahora vamos a pasar la palabra a Selvin García de Creo. Selvin, la misma pregunta, en grandes rasgos, tu plan de gobierno legislativo y cómo llegaron a estos puntos que vas a mencionar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos el espacio que nos da la Universidad del Valle y, por supuesto, también Política Estéreo como Voto por la Vida. En esta oportunidad quisiera comentarles que el plan de trabajo del legislativo está basado precisamente en un plan de gobierno estructurado por parte de las personas que tienen bastante relación desde el punto de vista social, económico, educativo, en el tema de salud y está basado en seis pilares fundamentales. El plan de gobierno del doctor Eduardo Zúger y del partido Creo está basado primero en los pilares de seguridad, salud, educación, medio ambiente, economía y también seguridad alimentaria. Desde este punto de vista partimos entonces con las propuestas legislativas hablando primero en las personas. Hoy, más que nunca, el clamor de la población se manifestó también en el video que no es solamente la propuesta de una ley que no genera cambios, sino quién hace la propuesta, son las personas. Entonces, es importante que al Congreso lleguen personas, probas, honestas, correctas y sin ningún pasado que de una u otra forma desmerite esa credibilidad y confianza que tenga la población hacia aquellos que van a elegir. Partiendo de eso, se sabe que el trabajo legislativo entonces sería fundamental por parte de los actores para que las propuestas e iniciativas que se presenten ante el Pleno tengan credibilidad. En ese tema de las personas creo que es fundamental el que creo se haya escogido a las mejores personas que van a representar al partido para las propuestas a nivel de legislativo. Luego, es importante tener en cuenta que las seis funciones que tiene el Congreso partiendo de la representación que está basada en el voto que ustedes van a darnos el 11 de septiembre es porque vamos a ser dignatarios de la nación y por supuesto representantes del pueblo. Luego, la función legislativa que es precisamente el hacer las propuestas de ley, la presupuestaria, la financiera, la de control político y sobre todo la fiscalizadora que es el papel fundamental que va a hacer el diputado en cuanto al tema del presupuesto tanto de ingresos como ingresos del país. Y por último, dentro del esquema de la propuesta legislativa está basada nuestra agenda legislativa partiendo de educación como eje principal, luego el de seguridad, salud, desarrollo económico local en el fortalecimiento a los municipios, al poder local desde el gobierno central y por supuesto lograr que se pueda realizar una agenda a nivel de todo el país. Gracias, Elvin. Y terminamos esta ronda de preguntas ahora con el diputado Francisco Contreras de ADN. En grandes rasgos, por favor, su plan de trabajo y qué puntos principales contiene. De nuevo, también me uno a agradecer por este importante foro que está empoderando a los ciudadanos, también a ustedes por estar presentes, demuestra que el tema de país nos interesa a todos. Cuando iniciamos quisimos ver, bueno, cuál era realmente el problema de fondo. Y bueno, llevamos años de estar escuchando excelentes ideas, excelentes propuestas, que el tema de enriquecimiento ilícito, en fin, un montón de propuestas que se han hecho, pero al final del día no se concretan. Hoy en día uno puede contratar a alguien y le va a sacar las mejores propuestas de cuál es el tema país. Al final le cuentas, y en eso coincido con lo que se ha hecho hoy, lo más importante es la representatividad. Y esa es la pregunta que me hice cuando fui electo. Yo no busqué ideologías, yo no busqué colores. Mi pregunta fue, ¿por qué están aquí? O sea, ¿por qué son diputados? ¿Por qué quieren ser electos? ¿Qué los movió? Y si el tema es país, yo creo que podemos llegar a consensos. Hemos resumido en tres puntos principales el tema legislativo. Uno es el tema de la fiscalización, legislación, que también puede ser el legislar, y el tema de la representatividad. Al final, la fiscalización no es más que decirles, miren, a nosotros nos va a rendir cuentas el Ejecutivo y yo le tengo que rendir cuentas a ustedes, porque el poder lo tiene el ciudadano. Lo que más me impactó cuando fui electo fue darme cuenta del poder que tiene el Congreso. Todo lo que pasa dentro del Congreso, que nadie se entera, y lo alejado que está la sociedad del Congreso. Durante los jóvenes en la sociedad, más se alejan, más se debilita el poder ciudadano. Eso me impresionó. Y que las decisiones se harán promesas en la campaña y todo, pero al final el ciudadano no sabe quién es su representante, no vota por su representante. Antes ni sabía cómo votaba su diputado, y tampoco podía convocar una reunión con su diputado. Entonces, ese es el tema principal que estamos trabajando. En fiscalización, hoy en día la fiscalización es distinta. Lo que estamos trabajando y fortaleciendo es el tema de la transparencia, que es una fiscalización conjunta de la sociedad, que ustedes puedan tener información. En legislación tenemos el tema de la seguridad y convertir en Guatemala un país competitivo. Seguridad, y en dos partes, que es seguridad ciudadana, que va desde el fortalecimiento de reformas a la Policía Nacional, desde prevenir lo que es el robo celular y la extorsión. Seis de cada diez guatemaltecos hoy en día son extorsionados, y cada hora se roban ocho celulares y hay personas que siguen perdiendo la vida. Pero lo más importante lo vemos en el tema de la representatividad. Queremos que nunca más ustedes vuelvan a votar como van a votar hoy en día. Queremos que ustedes puedan votar por su representante. Que ustedes tengan ese poder, que sepan quién es su representante. Segundo, que sepan cómo votó su representante. Eso ya es una realidad. Fue una propuesta de la cual yo fui parte y que ahora se utiliza el talero electrónico y uno va a saber cómo vota su diputado y ustedes van a pedir esa rendición en cuatro años. Y por último, que uno pueda reunirse con su representante. Lo que nosotros creemos es fortalecer el Congreso a través de empoderar al ciudadano. Muchas gracias, diputado Contreras. Y por cuestión de tiempo no podemos tocar en estas siguientes rondas a cabalidad todos los puntos de sus planes de trabajo que por supuesto le interesarán a todos los aquí presentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Y por eso les comento que a través del Facebook de Política Estéreo pueden ver en las notas todos los links a los planes de trabajo legislativos de los aquí presentes para orientarlos en las preguntas que les quieran hacer. Pero bien, ahora pasemos a otro bloque. Ustedes tienen muchos puntos en común, ya los pudimos ver en esta primera ronda de preguntas. Y hemos dividido ahora este bloque para hablar de economía y vamos a hacerle una pregunta concreta a cada uno de ustedes según su plan de trabajo. Y van a tener tres minutos para responder. No podemos, como les digo, hablar de todo, pero quisiera que hablaran de este punto. Voy a comenzar entonces con Francisco Contreras. Francisco, según su agenda, en el tema de economía, ustedes impulsarán una ley del primer empleo, es decir, ley de trabajo temporal. ¿En qué consistirá y en cuánto tiempo piensan implementarla? Tres minutos. Bueno, en los últimos años nos pudimos dar cuenta que estaba el debate sobre el convenio 175 que permite que en Guatemala se puedan contratar personas por tiempo temporal. Sin embargo, este ha sido uno de los debates que porque no existe representatividad, simplemente no se da un consenso. Y la idea es traer esto a una nueva arena. Porque el tema del trabajo temporal no se trata del que ya tiene empleo, se trata de todo aquel que no tiene empleo actualmente. Esto beneficia tanto a las pymes como a la persona que no tiene empleo. ¿Por qué? Actualmente en Guatemala uno solo se puede contratar por tiempo fijo. Esto permitiría que una pequeña empresa en época de crisis pueda contratar a una persona por tiempo temporal. ¿A quién le beneficia esto? A muchos jóvenes les ha pasado en su primer empleo, que piden empleo, le dicen, mire, primero para contratar empleo tiene que tener empleo. Le dicen, bueno, pero si no, si usted no va a empleo no puede dar a eso. Esto permite que uno pueda estudiar y trabajar en otro periodo de tiempo. También permite a las mamás que puedan, durante el tiempo de que sus hijos van a la escuela, puedan trabajar y después puedan estar con ellos. También permite, como les explicaba, en época de crisis, si un ingreso no es suficiente, uno pudiera generar el segundo ingreso. Algo que ha tratado de recuperar ese tema en Estados Unidos ha sido eso, la creación de trabajos temporales. Y eso es una de nuestras propuestas. Ahora decir que esto va a ser lo único que resuelve el problema, definitivamente no. Nosotros creemos mucho en la tecnología. Es uno de los grandes avanzos, por eso estamos dando certeza jurídica con la Ley de Delitos Informáticos, que tiene el dictamen favorable de la Comisión de Legislación. Apoyamos todo lo que es la educación. Creemos que podemos atraer inversión, pero si no existe la educación, no se le da la oportunidad a todos de ser parte de ese crecimiento económico. Y hemos estado apoyando todo lo que es, digamos, tecnología en la educación, fiscalizando programas como Escuela Demostrativa al Futuro, que lleva computadoras a las escuelas, y también estudiando temas para que haya conectividad en las mismas. Entonces, en resumen, en el tema económico creemos también en el fortalecimiento institucional. Creemos que aunque el rol del Estado no es generar riqueza, sí puede facilitar las condiciones. Y una de las formas que podemos fortalecer las instituciones es una Ley de Reforma de Servicio Civil, que coincido con algunos que también la han propuesto. Y en resumen, el tema de la Ley Temporal creemos que es un tema de fondo, es un tema que como políticamente es incorrecto, no se ha tratado. Sin embargo, en Guatemala existe una gran tasa de desempleo. El otro punto que también creemos que es importante, uno es educación, dos es la generación de empleo, pero tres es atraer inversión extranjera. Esto lo hemos propuesto de dos maneras. Una es atraer que los consulados tengan comerciales, tengan una cuota de atracción e inversión en Guatemala, y la siguiente es la promoción y hacer reformas a la Ley de Zonas Francas, para que podamos hacer parques industriales con reglas claras, y atraer inversión y competir con países como Panamá, que tiene un 8.5% de crecimiento, por medidas como estas, o también, por ejemplo, Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, diputado Contreras. Ahora cedo la palabra a Selvin García. Selvin, el doctor Eduardo Zúger ha mencionado en muchas ocasiones que hay que hacer a Guatemala atractivo para la inversión y que hay un gran potencial en Guatemala que no se ha aprovechado. ¿Cómo ustedes, a través del legislativo, piensan crear esas condiciones para atraer inversión a Guatemala? Muchas gracias. Nosotros, en primer lugar, somos fieles creyentes del proceso de descentralización, y dentro de este esquema, darle certeza jurídica en el uso, tenencia y propiedad de la tierra, porque Guatemala necesita tener un catastro que dé y oriente al inversionista desde el punto de vista del orden de la construcción, partiendo de las áreas vulnerables, partiendo de las áreas industriales, residenciales, etc. Una vez se tenga certeza jurídica en la tenencia a uso de la tierra, sabemos nosotros que le estamos dando en primera instancia esa garantía a la persona dentro del esquema de la propiedad, para poder desarrollar una serie de actividades económicas dentro de su territorio e empezar a incidir en la microeconomía, en la pequeña empresa y en la cooperativa. Una vez se tenga la certeza de la tierra, también hemos hablado de cómo lograr que el municipio sea atractivo en la prestación de servicios. El municipio se organiza para brindar servicios y el ordenamiento territorial de su jurisdicción municipal. En ese sentido, se le apuesta mucho al municipio para poder incentivar a las personas a efecto de poder invertir en primera instancia en el territorio. ¿Por qué? Porque la concentración que ha habido en las áreas urbanas no hace que el territorio a nivel del interior pueda dar las condiciones más favorables para que el inversionista, tanto nacional como extranjero, pueda encontrar el área o la región más cómoda para su inversión. ¿Cómo? Primero, la prestación de servicios. El gobierno tiene la obligación de aquellos servicios básicos desde el punto de vista de salud, de educación y la infraestructura para que lleguen al municipio. Segundo, esas condiciones deben ser favorables. Primero, energía eléctrica. Hoy, el inversionista no viene al interior porque la energía eléctrica y la demanda que ustedes todos los días ven es porque el interior es deficiente. A partir de las empresas que prestan esta generación y distribución. Entonces, el gobierno debe tener una estrategia de poder implementar a nivel del país la infraestructura, tanto terrestre como aérea, y por supuesto, generar la prestación de servicios básicos. El municipio puede ser un territorio atractivo para generar esa confianza a través de la prestación de servicios públicos y por supuesto, lograr que el inversionista local llegue al municipio como hoy en día se está dando y también dar las calidades para que el inversionista extranjero pueda ubicarse en el territorio y no concentrarse en la ciudad capital partiendo del principio de la descentralización. Las condiciones deben estar en certeza jurídica de la tierra, en la seguridad ciudadana, en la seguridad también turística, a efecto de que haya confianza en que el ciudadano va a venir a Guatemala y no va a tener problema con su integridad de vida. Gracias, Elvin. Ahora vamos a pasar con una pregunta siempre relacionada al tema económico con Hugo Morán de El Pan. En este punto, por supuesto, lo hemos escuchado de su candidato a presidente, que es Gutiérrez Desempleo, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en un programa de política estéreo y él hablaba de impulsar, y ustedes lo mencionan en su agenda legislativa, una ley a microcréditos. Primero, ¿cómo lo harán? Y a la vez han hablado de libre mercado. Pregunto, ¿no es esto forzar las entidades financieras y contrarias a libre mercado? Tiene tres minutos. Muchas gracias. Pues nosotros efectivamente estamos impulsando, o queremos impulsar al llegar al Congreso de la República, una ley de apoyo a las microfinanzas. ¿Qué son las microfinanzas? Son todos aquellos servicios financieros que se le prestan a las personas de escasos recursos. Entonces, nosotros podemos ver que aquí en Guatemala, primero deberíamos de comenzar por definir qué es un empresario. Y un empresario es cualquier emprendedor que, por sus propios medios, tenga su negocio. Por ejemplo, un zapatero es un empresario. Un carpintero es un empresario, no únicamente las grandes empresas que nosotros conocemos. Sin embargo, se les ha dificultado mucho el acceso al crédito y, por tanto, se les ha dificultado realmente salir adelante porque los bancos piden demasiados requisitos para otorgar un crédito. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que a través de esta ley de impulso a la microfinanza y al microcrédito que lo engloba, pues debemos reformar la ley de bancos y grupos financieros de tal forma que se permita a los bancos que otorguen estos créditos, pero no sólo parar ahí, sino también fomentar que se creen instituciones, tanto públicas y privadas, para otorgar este tipo de créditos. Es muy importante tomar en cuenta también que no se castigue al deudor, que sea atractivo para el deudor, porque si no, regresamos a lo mismo. Hemos dado algunos pasos importantes en Guatemala en relación a este tema, como lo es la ley de garantías mobiliarias, que hace poco se aprobó en el Congreso. Sin embargo, esta ley en la realidad no es aplicable. El registro de garantías mobiliarias para el fin que fue creado fue precisamente para que una persona que tuviera cualquier bien mueble lo pudiera dar en garantía. Sin embargo, si los bancos siguen pidiendo los mismos requisitos, realmente es muy difícil que estas personas puedan salir adelante. Y la segunda parte de la pregunta era, perdón. ¿Esto atentaría contra el libre mercado a su consideración? Pregunto, porque han hablado mucho de la libertad económica. No, yo creo que no. Yo creo que aquí en Guatemala hemos visto que existen muchos monopolios. De por sí, lo vemos en otra de nuestras propuestas, que es en relación a la distribución de la energía eléctrica. Yo creo que tanto empresarios como legisladores y políticos no hemos entendido muy bien el tema de la libre competencia y por eso no lo hemos podido fomentar. Sin embargo, también hemos dado un paso muy importante, por ejemplo, en la ley orgánica del Ejecutivo. Ahí, dentro de las funciones del Ministerio de Economía, ya se promueve la libre competencia, la protección. Vamos a dar un poco más de tiempo, por cinco segundos más al menos. Perfecto, gracias. Se estaba diciendo que, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, ya se prevé esto y realmente se está fomentando. Bueno, son estrictos aquí con el manejo del micrófono. Gracias. Ahora vamos a pasar a la pregunta en tema económica con Gerardo López de Viva. Ustedes hablan de generar una ley que formalizaría la llamada economía informal y que incluso piensan incluirlos en la seguridad social. ¿Cómo lo harán? Gracias por la pregunta. Cuando nosotros hablamos de transferencias condicionadas y vemos el fenómeno actual que ocupa prácticamente todos los medios de comunicación, no solo nacionales, por un uso clientelar de bienes del Estado, pero también vemos, por el otro lado, la altísima necesidad y cifras tan grotescas como que el 71% de nuestros niños indígenas padece de nutrición. No queda duda que algo de esto debe hacerse, pero de una forma diferente. Partiendo de que el programa puede tener virtudes y no todo puede calificarse de perverso, siempre que tenga una debida fiscalización y una debida organización. Por ejemplo, tener el tema de las transferencias condicionadas sujeto a que las personas que son beneficiadas por un programa como este deban optar o deban recibir obligatoriamente formación de un oficio para que no sea una ayuda social ad eternum, sino focalizada a determinado propósito. Porque de lo contrario estamos creando obligaciones en el Estado y haciendo a los ciudadanos unos mendigos, cuando en realidad el guatemalteco es una fuerza laboral que triunfa. Ustedes lo ven cuando salen fuera de las fronteras de Guatemala. Se vuelven empresarios, trabajadores de primera, porque es gente que está acostumbrada a trabajar. Y nosotros, por ejemplo, estamos en desacuerdo cuando se dice que el guatemalteco se hará. No es cierto. Ustedes deberían ver cómo madrúa la gente en todos lados, cómo trabaja, lo que faltan son oportunidades. Y entonces, en este caso, concretamente, un manejo de un programa como ese, de una forma que lo maneje un instituto, no necesariamente la esposa o el familiar de quien vaya a gobernar, puede tener resultados dramáticamente diferentes. El otro tema que nos menciona aquí es el tema de la seguridad social. A ver, el ICC es una forma que en Guatemala conocemos como la seguridad social, pero es un modelo centralizado en el Estado y no es el único modelo que puede haber. Nosotros proponemos que la economía informal, que hoy abarca casi tres cuartas partes de la población económicamente activa, deben haber incentivos para que esta población pase a la formalidad y con incentivos como el seguro social, pero manejado no necesariamente desde la centralización del Estado, sino estudiar esto para que pueda darse a nivel incluso privado. Pero esto podemos obtenerlo a través de flexibilización de normativa para convertir en esos empresarios de los que antes se hablaba, un chiclero, un panadero, que en muchos lugares son prácticamente ajenos a la administración del Estado. No hay SAT, no hay facturas, no hay patentes ni nada. Poder hacer simplificación de los trámites para que esto pueda entrar con el incentivo de que quien participa en esto se beneficia de aquellas bondades que puede tener un seguro social para la vida, una pensión para una jubilación digna de las personas y no tener que hacer todo por lástima ni tratar, como digo, a un inicio al ciudadano como un mendigo. Eso es el lugar de una Guatemala más justa. Gracias, Gerardo. Terminamos entonces este bloque de temas económicos y ahora pasaremos a un tema tan demandado, bueno, uno de los muchos que demanda la sociedad y que ya lo han mencionado, que es sobre la transparencia. Son cada uno de ustedes, los aquí presentes, quienes hacen posible que el Estado tenga recursos y tienen todo el derecho, como soberanos del país también, a que se les den cuentas de esto y a que sea transparente el manejo de los fondos. Y por eso ahora inicio esta ronda de preguntas que en la que siempre tendrán tres minutos para responder con Gerardo López de Viva. Y concretamente la pregunta es en el tema de transparencia. Ustedes hablan de leyes pendientes para la aprobación como la ley de enriquecimiento ilícito, la ley contra la corrupción de la administración pública y reformas a leyes como la de contrataciones. ¿En qué consistirán estas leyes concretamente y cuál será su contenido? ¿Cómo procederán para aprobarlas si ha faltado la voluntad política para hacerlo? Bueno, esta respuesta requiere previamente de tratar un tema importantísimo para el ciudadano, que es la representativa. Otra vez, sin perderme en el fondo la pregunta que me hace gentilmente Jaime. Cualquier propósito que se tenga como sociedad para lograr una aprobación de una iniciativa legislativa requiere una mayoría en el Congreso. En la actualidad, muchos de nosotros hemos admitido que no sabemos si sentimos o no, si el diputado de la lista nacional nos representa, si el distrital nos representa. Entonces, cuando vemos un Congreso que es ajeno a la población, diputados que son ajenos a la población, y luego vemos por qué no ocurren un montón de cambios legislativos, bueno, ahí está la respuesta. Mucha gente, incluso en estas elecciones, va a votar por gente que ni conoce, porque el arrastre del candidato presidencial o de la publicidad que inunda nuestras calles y nuestros medios de comunicación hace que tengamos esa calidad de diputados. Entonces, aquí partimos de una premisa. ¿Se logran cambios legislativos? Sí, sólo sí, tenemos las bancadas correctas, cercanas a la población. Por eso es mucho más simple, en todo caso, la función fiscalizadora, que no demanda de una mayoría absoluta en el Congreso, ni siquiera una mayoría relativa. Una sola persona puede hacer temblar un programa clientelar del gobierno, con un poco de valentía. Yo diría que con mucha valentía, como lo ha demostrado la diputada, que hoy representa nuestra coalición, viva encuentro. Entonces, partiendo de ese hecho, es importantísimo saber que se logran cualquier iniciativa legislativa, va a llegar cuando tengamos mayorías legislativas de gente que nos represente. De lo contrario, tenemos bancadas marginales que poco pueden hacer en materia legislativa. Cuando hablamos de transparencia, sí hablamos de un paquete de leyes que se propone en algunos casos, como en la ley electoral y partidos políticos, o en la ley orgánica del Congreso, hacer reformas, porque ya existen, seguramente tienen virtudes estas leyes, pero, por ejemplo, para mencionar concretamente figuras concretas, podemos hablar de la ley orgánica del Congreso, el transfugismo, que otra vez volvemos a la representación. Probablemente no podamos evitar el disenso, pero sí podemos evitar que un diputado parlamentario salga de un bloque legislativo y participe en un bloque independiente y forme un partido político y tenga incidencia en una comisión de jefes de bloques que es la que define la agenda que se trata en el Congreso. Y por eso vemos una gran cantidad de bloqueos, incluso en la actual legislatura, de una bancada que no fue votada por ningún ciudadano, pero que forma una parte importante en número y que ha sido capaz de torpedear el debate que debiese existir en cada sesión del Pleno Legislativo. Podemos hablar también de la ley de enriquecimiento ilícito que básicamente reforza y le da herramientas al Ministerio Público para poder, ya una vez tipificados los delitos, para poder llevar a cabo toda esta persecución de la cual también pueden formar parte los diputados como representantes de los ciudadanos. Me quedo ahí por el tiempo.